Yo sé bien que estoy acuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Y dirás que no te quisiste, pero vas a estar muy triste, y así se me pone la voz. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mis palabras las haré. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y arriba las mujeres, y aunque no quieran dueritas. Una piedra en el camino. Yo sé bien que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. También me dicen que rieron, que no hay que llegar primero, y no hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mis palabras las haré. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí te voy! ¡Diste morre! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se llama, amigo, otra vez? ¡Vamos! 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 15 minutos más van a rifar la tele de 40 pulgadas para que compren el boleto ahorita la van a rifar el boleto vale nada más 3 dólares para que entren a la rifa aquí está la tele ahí está para que lo vean para la prensa